Hace un ratito vamos a hablar de una de las citas de este fin de semana, una de las citas en Covarrubias, la Feria de la Cereza, y lo vamos a hacer de nuevo con su alcalde, con Óscar Izcara. Muy buenas noches, Óscar. Hola, buenas noches. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Un placer. Y además para hablar siempre de novedades, de propuestas, de actividades que nunca está nada mal, ¿no? No, pues no paramos. La verdad que la actividad no cesa en Covarrubias y entonces es buena noticia, ¿no? Seguimos generando recursos turísticos para que vengan a visitarnos, así que, bien, en la dinámica de trabajo. Y en este caso, hablando de un fruto que también es característico, ¿no?, de la zona y que sitúa también durante unos días o durante una cosecha a Covarrubias en epicentro y además en lugar de visita obligada para degustar la cereza. Pues sí, son 29 años que se dice pronto los que lleva celebrándose esta Feria de la Cereza con un fruto muy característico de Covarrubias, ¿no?, que es conocido también por las cerezas, esa pequeña zona de la Arlanza y, bueno, pues este año pondremos en valor nuestro fruto más característico y toda la gente que se pase este fin de semana por Covarrubias, pues podrá degustar esas cerezas y muchísimas más actividades que tenemos preparadas. Yo no sé si es fácil hablar de diferencias de una cereza a otra porque normalmente hablamos de diferentes momentos en la provincia también a la hora de acercarnos a este tipo de cosecha, pero ¿qué tiene la cereza de Covarrubias que él hace singular y que él hace también un reclamo, la convierte en un reclamo hasta el punto de tener su propia feria? Pues bueno, estamos hablando que la cereza de Covarrubias es de las últimas que se recolectan, es una variedad autóctona y es de las últimas que se recolecta prácticamente en toda Europa. Tiene muchas horas de sol, tiene bastante calor, entonces eso hace que su proceso de maduración, que el grado de azúcar sea muy alto y le da un dulzor que es lo más característico que tiene. Incluso tenemos una variedad de cereza blanca que la gente visualmente no es muy atractiva, no es una cereza roja, lustrosa, pero que en cuanto te la metes a la boca... Mejor probarla, ¿no? Sí, sin duda, te sorprende gratamente. Oscar, hablamos de una cita, como dices, más que consagrada, casi 30 años celebrándose. ¿Cómo ha ido la cosecha de este año de cara a la celebración de la feria y también de cara a su comercialización y a aquellos que quieran acercarse a degustarla? Pues bueno, no ha sido todo lo bueno que esperábamos. Hubo heladas en mayo, algo que en los últimos años no había sido muy habitual, y luego pasamos a un calor extremo que sí que ha mermado bastante la cosecha, pero bueno, afortunadamente quedan kilos para que este fin de semana la gente pueda degustarla. ¿Cómo se presenta la programación para aquellos que quieran organizarse el fin de semana, que quieran acercarse de nuevo a Covarrubias? ¿Cuándo hay que estar allí? Pues bueno, si es desde el viernes, pues mejor, pero se inaugura el sábado, a las 12 del mediodía, lo compaginamos con ese mercado medieval, el mercado de la cereza, aprovechando la singularidad arquitectónica que tiene Covarrubias, y tenemos setes de pasacalles de la corte, Rachela, donde siempre el fruto, la cereza, es el elemento principal. Animación de calle, música, malabares, bueno, pues... Para todos los públicos. Para todos los públicos, para todas las edades, y para que la gente pueda pasar un fin de semana, pues bueno, muy a gusto y disfrutando. Hay que ir preparado para pasárselo bien, también para comer bien y degustar la cereza, entonces. Sí, la gastronomía también es uno de los platos fuertes que tenemos en Covarrubias, con esos vinos de la denominación de origen Arlanza, que van haciéndose un pequeño hueco en el mercado, y que bueno, son unos vinos calidad-precio muy buenos, pues también los podrán disfrutar en Covarrubias este fin de semana, y al final, pues bueno, creo que hay una oferta bastante amplia para llegar al máximo número de público posible. ¿Cómo se vuelca el pueblo al final, los ciudadanos, los habitantes, a la hora de participar también en una feria de estas características, Oscar? Porque me imagino que también cada uno pone su granito de arena y la forma de vivirlo precisamente hace comunidad. Así es, yo creo que se vuelcan al 200, 300%. Es digno de ver que la gente se caracteriza, se disfraza, decoran las fachadas y se vuelcan con esta feria, ¿no? Y entonces eso lo hace mucho más sencillo dentro de toda la infraestructura, toda la organización que conlleva montar una feria de estas características. Son meses de trabajo y al final, que tengas ese apoyo final del vecino que aporta, como bien dice, su granito de arena, pues decorando su fachada, sus balcones con sus banderines, con sus cerezas, pues es de agradecer y somos muy afortunados en Covarrubias, el Centro de Iniciativas Turísticas, pues agradece también y el Ayuntamiento agradecemos esa colaboración de la gente. ¿Cómo se presenta la cereza al turista, aquel que quiera acercarse a Covarrubias este fin de semana, en puestos, a través de los comercios? ¿Cómo tiene uno que descubrir ese sabor y cómo uno puede comprar también esa cereza? Pues bueno, hay puestos de cerezas donde están expuestas la parte de la cosecha que los productores ponen a la venta y sí que es verdad que en cada esquinita hay un platito, una bandejita, un cesto con cerezas donde la gente puede degustar y luego, pues evidentemente, pueden comprarlas. Bueno, hay que estar el sábado desde primera hora, aunque ya decimos que, como siempre, es buena oportunidad para pasar un fin de semana a lo grande en Covarrubias. La feria se extiende durante todo el día, durante el domingo también. ¿Cómo se presenta para aquellos que quieran organizarse el fin de semana completo? Pues bueno, como decíamos, desde el sábado a las 12 del mediodía, durante todo el sábado hay actividades, pues desde niños hasta los más mayores, desde cuentacuentos, talleres infantiles... Y luego ya vamos al domingo, que digamos que tenemos el acto central, ¿no? El plato fuerte, ¿no? El plato fuerte. El momento más importante de la Feria de la Cereza es la entrega y la imposición de la cereza de oro. Se lleva haciendo desde 1989 y es curioso recordar que la primera cereza de oro se concedió a Camilo José Cela, que había ganado el... Todo el Nobel. El Nobel de Literatura y fue el primer cereza de oro de Covarrubias. Luego, pues hemos tenido, pues desde el director general de Patrimonio, de la Junta de Castilla y León, la presidenta de Hispania Nostra, Racheli Pérez, el pianista Francis Chapellet. Y bueno, es nuestro plato fuerte y donde, bueno, pues el Centro de Iniciativas Turísticas intenta reconocer la labor que tienen asociaciones, que tienen personas individuales en la difusión y promoción turística de Covarrubias y también de la zona, ¿no? Y este año, pues esa cereza de oro va para la Asociación Cultural Chacil por esa recuperación del escenario de la película El bueno, el feo y el malo, aunque está en el término municipal de Santo Domingo de Silos, pero desde el punto de información, desde la oficina de turismo, son muchísimos los turistas que se acercan preguntando por ese cementerio. Clint Eastwood se alojó en Covarrubias durante el rodaje, que los vecinos más longevos pues tienen un grato recuerdo y se acuerdan de la figura de Clint Eastwood. Y entonces es premiar esa labor que llevan haciendo durante 3-4 años la Asociación Cultural Chacil y para ellos va la cereza de oro 2017. Imagino que nunca es fácil elegir quién va a ser el galardonado, pero en este caso, a lo mejor, este colectivo lo ha puesto un poco más fácil, ¿no? Porque desde que comenzas a trabajar con esa reconstrucción del cementerio, con las diferentes iniciativas, proyecciones, ya no solo a Santo Domingo, sino a toda la comarca y a toda la provincia la ha movilizado y la ha puesto en el mapa de nuevo más allá de nuestras fronteras, incluso de nuevo en el continente americano. Sí, han creado un recurso turístico más. Por ejemplo, hay países como Túnez que tienen ya sus rutas creadas, donde se rodó el Paciente Inglés o el Teatro Romano del Yem, que está en Túnez, ese fue escenario de la película Gladiator. Pues bueno, la Asociación Cultural Sardíl ha puesto en valor el cementerio de esta escena del buen, el feo y el malo y ha creado un recurso turístico más que aquí en la provincia no estaba, no era un elemento destacado. Tenemos el patrimonio, la cultura, la gastronomía, pero un turismo cinematográfico pues es nuevo. Entonces, la verdad que es que es de agradecer y sobre todo el ritmo, la velocidad que llevan, la difusión que está teniendo todo esto, porque están saliendo en medios nacionales, en Prime Time, en los principales telediarios, con lo cual es que yo creo que es más... Es muy llamativo, todo lo que están haciendo. Aunque la reacción la vamos a ver el domingo, ¿cómo han acogido los integrantes de esta asociación el hecho de que se le distinga y además como uno de los máximos galardones en cuanto a tradición ya que tiene Cova Rubias? Pues bueno, pues con felicidad, ¿no? Pues poco a poco les van reconociendo ese trabajo y entonces nosotros no podíamos ser menos y además, pues bueno, ha habido unanimidad en la selección de este... Había más candidatos, pero bueno, hemos creído que era lo mejor, ¿no? Dado el momento, el momento en el que se lo teníamos que dar y sí, contentos porque sabemos de primera mano el trabajo que están haciendo y bueno, y de momento lo que han conseguido. Bueno, ese granito de arena en forma de cereza, en este caso desde Cova Rubias, ¿a qué hora se va a celebrar esa entrega el domingo? A la una. A la una, a aquellos que quieran estar pendientes de ese reconocimiento al colectivo SADGIL y creo, Óscar, que no es lo único que tenéis en Cova Rubias durante los próximos días, porque hablando precisamente de esta temática y hablando también de esos esfuerzos que se hacen, ¿no? Muchas veces por poner en valor aquello que también ha formado parte en el pasado de nuestra historia, el lunes también tenéis una cita. Sí, aprovechando la coyuntura, se presenta un libro en el torreón de Fernán González, escrito por Paco Rellero desde que la muerte me defiende, que versa sobre la vida de Clint Eastwood, ¿no? Quien era un auténtico desconocido hasta que rodó la trilogía de Puñado por un Puñado de Dólares, El bueno, el feo y el malo. Pues bueno, fue el salto de calidad que dio Clint Eastwood porque era un auténtico desconocido en Estados Unidos. Y entonces presentamos ese libro de Paco Rellero el lunes en el torreón de Duñauraca a las nueve de la noche. Y también, pues bueno, en un pleno que teníamos en esta semana, pues también se ha decidido poner a una calle de Cova Rubias, calle Clint Eastwood. Bueno, era el colofón, ¿no? Sí, es la guinda, la cereza al pastel. ¿Cómo se presenta además un libro de estas características en un monumento como ese torreón? Porque me imagino que al final es también esa guinda, es al final el colofón a una presentación, el hacerlo en un lugar como Cova Rubias, dentro de un torreón histórico, y además recordando también ese vínculo existente, imagino. Pues sí, porque seguramente Clint Eastwood conoció y estuvo dentro del torreón cuando se alojó durante el rodaje, y agradecer también, pues bueno, a los propietarios, a Millán, que nos hayan cedido amablemente ese torreón. Bueno, tenemos la suerte de tener esa colaboración vecinal, como decíamos antes, y tenemos la suerte de tener un torreón del siglo X donde podemos hacer una presentación de un libro. Yo creo que el marco es el mejor que podemos tener. Igual que la entrega de la cereza de oro se hace desde el balcón de la casa de Doña Sancha. Entonces, tenemos esa suerte, la verdad que somos afortunados en ese sentido, y todo luce un poco más con esta arquitectura. Bueno, es que, Óscar, al final, cada vez que hablamos de propuestas, cada vez que hablamos de iniciativas, hablamos también de patrimonio, y en eso Covarrubia sabe mucho. Uno de los pueblos más bellos de España, uno de los pueblos que mejor se conservan, también hay que decir, por lo tanto, cita obligada, allá sea como una feria de cereza o allá se celebre otra circunstancia, porque siempre vamos a descubrir algo nuevo. Pues sí, es lo que intentamos. Hay una oferta muy amplia en toda la provincia también, hay una competencia sana, porque al final yo creo mucho en la comarca. El ERMA es una competencia muy sana, Santo Domingo de Silos, Salas de los Infantes, Tierra de Lara, eso al final atrae al turista. Tenemos mucho que ofrecer en toda la comarca, y entonces cada zona, cada pueblo aportamos nuestro ganito de arena, y eso redunda en beneficio de todos. Ofertar que una familia, una persona pueda pasar una semana en toda esta provincia, o en la parte sur de la provincia, en la zona de la Arranza, pues al final yo creo que todos sumamos. Hay que descubrirlo, ¿no? Óscar, aunque nos veremos más adelante, está comenzando el verano, ¿cómo se presenta para Coborubias esta época estival, aunque ya vemos que cargado también de iniciativas, y a lo grande con esta feria? Pues bueno, estamos ya cerrando el verano cultural, actividades durante el mes de julio y agosto. El año pasado tuvimos una actividad cada dos días, prácticamente fue... Frenético, ¿no? Una vorágine, con mucha actividad, y este año lo vamos a intentar igual, pues desde bailes de salón, pues unos cursos también para niños, presentaciones de libros, exposiciones, y también cerraremos con el ciclo de teatro, que se hace a finales de agosto, que llevamos por la tercera edición, teatro amateur, entonces, bueno, pues dando que hablar y sobre todo, pues trabajando. En un hueco que tengas, espero que nos volvamos a ver para hablar de toda esta programación, poderla ir desgranando también, para que la gente sepa todo lo que se hace en Coborubias durante estos meses de verano, pero si te parece, Óscar, nos quedamos con la cita de este fin de semana, para aquellos que quieran acercarse, para aquellos que quieran descubrir esa cereza, o que ya lo conozcan y sea cita obligada, desde el sábado, aunque bien está, e ir también desde el viernes, durante todo el día, con esas actividades que se han programado, en la jornada del domingo, con la entrega de ese galardón, y esa cita literaria, que también tiene Coborubias el lunes, con lo cual, días estupendos, para pasar un buen momento en Coborubias. Óscar, muchísimas gracias, que sea todo un éxito la feria, que nos acompañe a la climatología, que yo estoy convencido que al final así va a ser, y que al final la gente lo pase bien, porque es de lo que se trata. Pues así, y así esperamos a todo el mundo, y serán bien recibidos en Coborubias. Muchísimas gracias, y nosotros continuamos.